Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Sagitario, Sagitario, vamos a comenzar. Sagitario, te recuerdo, bueno no, creo que no lo he dicho en tu lectura. Bueno, te aviso que ya casi entramos en la temporada de Libra. Sí, es la primera lectura de Sagitario en la que digo esto. Y bueno, empieza más o menos dentro de unos 2-3 días, 21-22 más o menos, dependiendo de dónde te encuentres geográficamente. Pero bueno, lo importante de la temporada de Libra es que es la justicia divina, el equilibrio divino. Es una temporada, como la temporada de Leo, naturalmente karmática. Todo lo que hemos dado, todo lo que hemos hecho a otros va de regreso, ¿sí? El universo se vuelve un espejo para poder equilibrar. El universo nos devuelve aquella energía, aquella intención que hemos tenido. Y por más que hayamos querido formar una máscara de... o un juego, o un... No, 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 no lo hago con esta intención, pero al final sí lo hago y termina provocando lo mismo. Entonces, esto mismo genera el reflejo, ¿de acuerdo? Ahora, es una oportunidad increíble para aprender de nuestros actos, errores, de la verdad que asimilamos en la vida, el cómo vemos la vida, porque Libra representa la verdad. Sabiendo que no hay una verdad absoluta, pero seguramente va a haber verdades en la vida que uno asimila, que nos permite estar en equilibrio, que nos permiten estar en armonía, que nos permiten estar en crecimiento y expansión constante. Claro que sí, ese es el karma, vamos a decirlo así, librano. El poder encontrar un punto de armonía de autoperfección, que la perfección es subjetiva. Cada quien encuentra su propia perfección, pero al encontrar eso, liberar ese karma, pues todo lo que hagas expande, crece, se conecta. Pero bueno, te lo ha visto Sagitario porque es una temporada fuerte, ya inicia en estos días, aunque considera ya el 100% de esta energía en octubre, ya que salga completamente la energía de Virgo. Y ya sabes, en el otro canal haremos un video sobre cómo aprovechar esta energía, cómo tomar estos aprendizajes y karmas, que son intensos, pero si los integramos, la vamos a pasar bastante bien. El resultado del carácter evolutivo y expansivo de esto va a ser total. Ahí vamos a ver quién realmente hizo su trabajo y se expande, crece y entra en una nueva dimensión energética. Y quién tal vez por ego rechaza, limita, niega y los va a saber dando vueltas en los mismos comportamientos, formas de conectar y bueno, lo de siempre. ¿De acuerdo? Bueno, en redes sociales también hay contenido y vamos a comenzar, Sagitario. 6 de Bastos, 5 de Espadas, 8 de Oros. Ok, Sagitario. Aquí hay personas que se alejan, incluso si no eres Sagitario podría ser esto una energía espejo. Ustedes ya saben que todos los tarjetistas tenemos como esta conexión de que a veces vamos a ver lecturas de otros signos, pero la lectura te resuena a ti como lector, no que seas tú el signo. ¿De acuerdo? Entonces, esto Sagitario o Cross Watcher, pareciera que a alguien le molesta que tengas tanta atención o reconocimiento. Y hay personas que están jugando como este juego de me alejo o aparezco en el momento más oportuno, cuando siento, presiento que Sagitario me va a hacer caso, que Sagitario va a conectar conmigo. O que, si esto es como una persona oportunista, que sabe cuándo y de qué tema hablarte para querer, para generar conexión, pero con un ego tremendo de no querer compartir en armonía, en buena onda. O sea, es una conexión simulada, superficial. Esto creo que ya lo tienes tan bien estudiado, Sagitario, de ciertas personas, que por eso el 6 de bastos está dirigiéndose a su proceso, a su proyecto, a lo que está construyendo. Aquello de lo que la vida, el universo, te está dando reconocimiento, abundancia, crecimiento, porque tu propio esfuerzo habla por ti. Sí, lamentablemente el 5 de espadas nos habla de personas que simplemente quisieran tener lo que tú tienes o que tú les otorgaras parte de lo que tú construyes, de lo que tú creas o de la armonía que quieres tener. Y que al menos estás, sí, recibiendo conexión de todo ello. Pero que estas personas no están en disposición de equilibrarse contigo. Y no se trata, Sagitario, de que las personas sean como tú ni que hagan lo que tú quieres, no. Pero hay un nivel mínimo en una relación sana, asertiva, de compartir la atención, de compartir la energía, de compartir. Y es lo que no hace una persona. Una persona aquí, al parecer, solamente exige atención y si no le das atención como esa persona quiere, es como se quieren conectar contigo. Si no respondes como quieres que responda, que responda, Sagitario, se desaparecen. Es una energía naturalmente caótica. Esto es cuando también alguien quiere que entres en su campo de energía. Pero de nuevo, Sagitario, yo veo que ni siquiera tienes estas intenciones. No hay ninguna necesidad de esto. Tu trabajo es con el 8 de oros. Por eso estás dando la espalda muy fácilmente. Es como, ah, otra vez, esta brisa calurosa la dejo ser, la dejo pasar. Vamos a ver qué hay, qué más hay por aquí. Porque esto puede ser un aprendizaje divino para ti. Para de una vez por todas, dejar que se desconecten tu vida las personas. Las personas que simplemente, pues prácticamente no están eligiendo transformarse. Cuando hay un 5 de espadas, una persona está dando vueltas en su mismo pensamiento. Sí, mira, la carta tuya, Sagitario. La carta de la templanza. Tú estás manteniendo una vibración en la que te ves inamovible, te sientes inamovible. Y alguien, por más que lance piedras, llamados de atención, pretextos, sin realmente conectar, solo simulando conexión, tu energía está inamovible. ¿Por qué? Porque hay algo que realmente en este presente te interesa. Hay algo que realmente, Sagitario, está demandando tu energía, tu atención. Y pueden ser nuevas conexiones. Puede ser tu trabajo, que te está haciendo avanzar mucho. Puede ser tu estabilidad emocional, mental, que ahora fluya hacia otras cosas. No estos juegos medio infantiles. Y, bueno, 8 de oros. Sabes que vas a lograr algo y no es momento para distraerte. Ahora, tampoco creo, Sagitario, que no sientas nada por estas personas. Solamente estás entendiendo que estás en un momento de mucha estructura, de mucho equilibrio energético. Y esto no lo puedes como exponer a alguien que de pronto tiene intermitencia. O está surgiendo desde el impulso, desde la complacencia, desde conseguir. Esto es natural. O sea, de pronto todos entramos en estas situaciones energéticas. Pero cuando, Sagitario, dices, no quiero perder mi tiempo ni energía en estas situaciones, pues adelante, arranca con todo, Sagitario. Ok. El ermitaño. Sí, Sagitario. Algunos de ustedes puede que tampoco tengan muchas conexiones con muchas personas. Al contrario, prefieren tener menos cargas, menos distracciones, menos excesos para poder finalizar cierto proceso y brillar. Que, de hecho, por eso es que tienes ahorita el reconocimiento del universo de Dios. Y seguramente de personas que de verdad sí te quieren, sí conectan contigo y están ahí fluyendo. Ahora, el ermitaño, Sagitario. Esto es, pues la verdad, prefiero estar en mi propia energía que con una carga. Con una persona que solamente se está dramatizando. Que una persona solo... Esto también puede sonar como a chantaje, Sagitario. Que como no has hecho lo que la persona quiere y es una persona que ni se abre y se cierra más. Porque entre más no respondes a su llamado, más se cierra, más se complica la vida. Es como, ok, ok. No estamos para esto. El ermitaño, energía de Virgo, que es esta temporada de Virgo, ya casi acaba. Es, miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo me voy a explorar. A vivir mi vida, mis caminos. Esto te está dando sabiduría, Sagitario, para no desperdiciar de verdad nada. Y es el sabio. Esto, en esta situación, Sagitario, me acuerdo mucho específicamente de esta frase que una persona le pregunta a un maestro sabio. Le pregunta, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y el maestro responde, no lidiar con idiotas. Y el alumno dice, no, no estoy de acuerdo. Y el maestro dice, tienes razón. Así de simple. Y eso es sabiduría al estilo de Virgo. Ser práctico, objetivos. Si sabes que una persona viene con un afán superficial, de dependencia, de ego, de pretextos, de superficialidad, no le des más que eso. No hay por qué ser groseros. Solo responder en ese mismo nivel de vibración. Espejearles de alguna manera. Para hacerles reconocer cómo están fluyendo contigo. Eso es bastante importante, Sagitario. Sí, haz de bastos, Sagitario. Tú aquí estás completamente motivada, motivado por otras cosas muy diferentes a estas energías. Esto puedo ver que son energías de hace tiempo. Recuerda que entre más avanzas, evolucionas en la vida, ves las cosas diferentes. También te das cuenta que cosas te hacen perder tu tiempo, te desequilibran. Y aquí parecerá que hay personas que se están desconectando porque ya no conectan contigo. Y que no están eligiendo transformar. O sea, puede que tal vez hayan conseguido otro trabajo, tengan otro nivel de estudios. Pero siguen siendo la misma persona con las mismas limitaciones porque están en su zona cómoda de ser. Y creo que, pues como es un 5 de espadas, hasta están generando más enredos en su vida. Sí, mira, 10 de copas. Definitivamente, Sagitario. Aquí tú tienes claridad con quienes la pasas bien. ¿En qué momentos prefieres estar contigo mismo o contigo mismo? Tienes mucha claridad hacia dónde vas. ¿Que sabes lo que te va a costar? Sí. Porque veo que es un camino largo. Pero que sabes que entre más avanzas, más estabilidad energética, más crecimiento tienes también. Eso mismo ya no encaja. De hecho, aquí tu propia energía, la templanza, le hace ver a alguien que tú no vas a bajar tus niveles mínimos de valores, de respeto, de equilibrio, por alguien que, pues, no está haciendo realmente nada, no por ti, sino por sí mismo, por sí mismo. Aquí la diferencia aparece cuando una persona de verdad cuida de su energía, va acorde a lo que piensa, a lo que hace. Porque aquí con cinco de espadas puede haber mucha verborrea. Es decir, pudiste haber tenido pláticas profundas con alguien bien bonitas y todos de conciencia y evolución. Y en la vida real o en la forma después de una semana de actuar, van al ciclo gramático. No lo toman en cuenta. Se les olvida. No lo aplican. Esto, sí, es una persona que solo responde, escucha, habla por hablar, pero no integra aprendizajes. Y tu propia carta, Sagitario, de la templanza es, yo vivo lo que pienso, lo que soy, actúo acorde a ello. Y esto te está dando resultados. Así que adelante, Sagitario. Vamos a ver. Con el Wake Me Up, Tarot. ¿Qué otro mensaje por aquí? De nuevo haz de basto, Sagitario. Tú estás completamente enfocado en tener una energía liberada. Completamente a disposición de tu proyecto, de tu camino de vida, de tus procesos, de tu evolución. De verdad, esto es haber cortado el flujo de energía a ciertas personas. Ciertas situaciones que de verdad no aportan nada, solo piden, solo exigen o solo te digo, aparecen cuando les conviene. No hay una relación armónica real. Es superficial, puede ser simulada, pero creo que te digo, ya lo tienes más que estudiar, Sagitario. Sí, dos de oros, aquí alguien ha querido como arreglar las cosas, pero le gana el ego, le gana la envidia, los celos, el drama. Si alguien se ha puesto una máscara que le pesa mucho. Y tú te vas a transformar una vez más, Sagitario. Bueno, yo creo que esto ha sido un buen momento para que esto te pasara y dijeras, sí, yo no estoy destinado a quedarme en esta forma de vibrar, de conectar con las personas. Yo voy a transformarme, a seguir creciendo, avanzando, brillando. Es una elección cambiar, transformarse, mejorar. Y es de bastos, tu esfuerzo habla por ti. Vas a obtener tu recompensa. O sea, la temporada de libras siempre, aunque nos da fuertes golpes en la cara, es metafórico, por lo que hemos hecho. Si lo integramos y decimos, sí, bueno, esto me está pasando porque yo lo hice a alguien más. Pero lo tomamos con un aprendizaje. Ese esfuerzo de cambio, de transformación, nos trae recompensas divinas. Y aquí algo también que tú has dado, Sagitario, va a ser devuelto a tu vida. Carta del mundo. O sea, para que haya un cambio, no hay necesidad de perseguir, de rogar, no, es todo lo contrario. Tú mantente haciendo lo que haces y te vas a dar cuenta cómo entre más avanzas, menos sentido te va a dar la repetición cíclica de alguien más, de la energía de alguien más. Que tu mundo está volviendo a cambiar, Sagitario. Paje de oros. Y ese es tu principal enfoque. Yo creo que aquí hay personas con las que definitivamente ya no... Vamos a decirlo así... Ya no te puedes organizar, armonizar. Porque aquí hay personas que ya no están en disposición de equilibrarse. Y te digo, es una voluntad, es una disposición cambiar, transformar, llegar a acuerdos, equilibrios con otros. O sea, aquí alguien ha decidido solo absorberte hacia su energía, pero lamentablemente tú ya no tienes energía para estas personas. Dos espadas. Y sí, ha sido una decisión. ¿Para qué me complico la vida con quienes por voluntad desean complicarse la vida? Lo tienes muy fácil, Sagitario. Me encanta tu lectura. Vamos a ver, oráculo del Tao. Ok, mira. De nuevo, energía de Libra. La mitad de eso ya me había pasado hace unos días en la lectura anterior. La paz, equilibrio divino y el caldero. Una maestría en el dominio de tus impulsos y energías. Aquí alguien... Yo creo que incluso tú le has dado vuelta al juego de alguien. Pero le has dicho, mira, puedo jugar, pero esto no me afecta a mí. Y en el sentido de jugar, no es que seas malo, malo. Solo es como que te digo, le espejeas a alguien para hacerle ver. Porque yo creo que intentaste transmitirle, compartirle a alguien quién eres ahora, cómo eres, pero alguien se lo ha tomado a loco. Pues adelante. No transformaremos nada con nadie quien quiera las cosas fáciles. Lo abismal. Esas emociones fuertes te llevan a transformarte. Y aquí seguramente sí, ya te diste cuenta. Hay personas que solamente te transmiten como esa inseguridad, esa desconfianza. Tal vez ya hubo traiciones, condiciones arriesgadas, incertidumbre, peligro, inseguridad. Y esas emociones sombrías que manifiesta alguien. Y entonces dices, no, yo afronto el miedo, me libero de esto. Y mira cuánta carga energética vas a liberar, Sagitario. Pues adelante. Que tu iniciativa, que tu poder esté en el sentido de evolucionar porque va a ser divino para ti. Prepárate, Sagitario, porque hacer este trabajo interno va a ser una nueva dimensión en tu realidad. Ya nos lo avisan por aquí. Tu esfuerzo, tu dedicación va a hablar por ti misma, por ti mismo, como siempre. Sagitario, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía, Sagitario. Ya sabes, en redes sociales hay contenido. En el otro canal que aquí de abajo te dejo el link también. Pronto en el mes de octubre subiremos el nuevo video. Gracias por tus comentarios porque le ayudan a las personas a sincronizarse con esta energía. Gracias por tu suscripción, like. Y pues nada, Sagitario. Bendiciones, los quiero mucho y nos vemos más o menos dentro de tres días. Adiós, Sagitario.